Amigos bienvenidos a otro episodio más de Battle Royale para youtube en esta ocasión estamos en el nivel 9 no ha avanzado mucho desde el último vídeo que grabamos pero la idea es mostrarles el avance que va que voy teniendo y si la verdad es que es un juego bastante adictivo juegas y juegas y te das cuenta que tu nivel va mejorando tu precisión al disparar va mejorando la estrategia también cambia y el uso de mouse izquierdo derecho teclado w s a d que son las teclas con las que te mueves izquierda derecha frente atrás va cambiando todo eso y pues si permite que el desarrollo del juego sea mucho más ágil más más rápido y bueno pues vamos a iniciar esta partida esperamos que la disfruten tanto como yo porque la última partida que grabé estuvo buenísima nada más el problema fue que el micrófono mi audio es fue muy bajo tengo una diadema que hice un unboxing aquí mismo y no ayudó en nada no ayudó en nada ese micrófono ahorita estoy grabando con otro micrófono es va a ser un proceso un poquito más largo para mí para poder mezclar el audio con el vídeo y terminarlo en un solo archivo para poder subirlo al canal pero creo que valdrá la pena el esfuerzo y pues esperamos que la partida que este juego tenga más que tenga más sobre todo que dure es el nivel la meta del día de hoy durar un poquito más en los primeros juegos pues siempre duras unos segunditos y después poco a poco empieza a agarrar práctica esto no sirve y te das cuenta cuenta de qué cosas son buenas escuchar un poquito a ver si hay alguien por ahí creo que escucho un pájaro carpintero no hay nadie y pues bueno vamos haciendo unos más y más cosas algo por ahí un cofre del tesoro pero no lo veo creo que ya lo pasé ruidos extraños no sé qué significarán ya no sé si regresarme voy en sentido contrario a donde la orientación me lo pide vamos a regresar para ver si hay algo aquí algún cofre del tesoro cofre del tesoro hay muchas armas mucha variación de armas están disparando por ahí pero escuché otra cosa por aquí escuché como un tesoro ¿dónde está? escucho escucho ahí está arriba pero como llego allá eso todavía no lo sé y cuando trates de subir se destruye lo que no te mueras cuando trates de subir o lo destruyes aquí hay una escalera hasta atrás no sé ni qué llevarme si llevarme la poción ya no me deja agarrarlo o llevarme la bomba que a veces cuando tienes tanta prisa y quieres usar una u otra no logras descifrar qué es lo que qué es lo que quieres necesitamos subir la pared pero no puedo como no sé cómo ni correr un poquito más rápido eso eso debe ser un vehículo que podré usar creo que sí seguramente va a haber alguien por ahí quedan 45 vivos espero que no pase nada vámonos ya estamos al turbo vámonos muchos no quiero enfrentarlos ahora no puedo no puedo no puedo estos son cabrones 42 personas con vida todavía 37 quizás podíamos intentar alcanzarnos algunos no sé si me pido contrario no por ejemplo podríamos intentar hijo de pie vale vámonos vámonos se le v 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 bien jugado 32 con vida fuck ay hijas de la madre 31 bueno nivel 32 buen juego buen juego a veces haces todo lo posible por pues cubrirte o huir pero la combinación de teclas y la respuesta en tu cabeza en tu cerebro es como que quiero hacer esto pero también quiero hacer esto pero sé que si volteo a ver el comando del cambio de arma me voy a trabar y me voy a atorar y mejor corro mejor corro una buena escapada en la en la cuatrimoto estuvo muy bueno vamos a ver que nos toca espero que la calidad hay hay experimentos que estoy haciendo y que no puedo ver el resultado hasta que no termine el juego y dejo veo el archivo final entonces no no sé si realmente la calidad va fluida o va muy con mucho lag muy muy retrasada o muy pausada espero que se esté grabando bien no me gusta caer donde caen todos porque se hace más complicado el poder avanzar el poder salir de la zona y sobre todo con buenos con buen nivel de de armas o bien cargado entonces mejor prefiero esperar un poquito más ahí está cayendo otro y hacer todo lo posible por una poción mágica para revivir un poquito solamente te deja usar como cierto porcentaje no te deja llenarlo al 100% eso no me gusta pero pues no sé si soy yo o realmente es el juego que las reglas del juego que sí así son aquí voy a encontrar eso también no me gusta que si ya estás pasando por el lugar para tomar las armas pues ya dámelas ya llega hasta aquí hasta este punto ¿por qué no darlas? alguien anda por ahí un poquito lejos las 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 municiones sí te las dan no quiero enfrentarme todavía a nadie las las municiones sí te las dan Al momento de que estás Pasando por ahí Oh fuck Está aquí abajo Bien, entonces Si me dieron la madre Pero también Le puse esos putazos Y me vio Ahí viene otro Shit Muy bueno Muy bueno, nivel Bueno, digamos en 50 A veces hay Pistolera A veces hay Jueguitos así O ¿Cómo se dice? No, jueguitos O sea Jugadores que Pues tienen más Habilidad Más agilidad Los tiros a la cabeza Los tiros a la cabeza Es lo que más me cuesta Trabajo Como que siempre Toda la vida He disparado al pecho Recuerdo de los primeros juegos Que llegué a jugar Que fue Doom Por ahí del 98 El 897 El 897 Este Doom En sus orígenes Me tocó de hecho Jugar el príncipe de Persia Prince of Persia Y Otros jueguitos Que eran Con disquet No sé si a ustedes Les tocó Esa Antología De De los Videojuegos Pero Si he tenido Como Experiencia Con ese Tipo de Ataques Frontales Disparando Pero siempre He disparado al pecho Nunca Nunca he disparado a la cabeza Este Y como que es Como que ahora Todos los juegos Debes de ser más preciso En lo que estás disparando O al punto donde quieres Disparar Y Cuesta Trabajo Está Bastante fluido Bastante fluido El juego Espero que El Video Que se está Grabando Y que se está Renderizando Para ustedes Tenga Igual de fluidez Porque está Muy bueno Está muy bueno Vamos con 98 personas Esta partida Inicia con 100 personas Y de ahí Pues Sobreviven Solamente Los mejores Aquí hay un cofrecito Quiero agarrarlo Hijo Ya está aquí No Mejor me voy Gracias Disparan con Gran precisión Estos cuates Que Ay Pues de la madre Prefiero No Enfrentarlos En ese momento Ups 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 Rápido 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 Vamos Y anda Alguien por aquí No quiero Enfrentarme Todavía Quiere que salga Quiere que salga Pero no voy a salir Todavía Lo voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Hija de la chinga Número Posición 82 Fue un poquito Más Complejo Sigo en el nivel 9 Creo Nivel 9 Vamos con el boy A ver que tal nos va Algo que tienen Estos juegos Y la razón Por la que Se hacen tan adictivos La razón Por la que Fortnite Se hace tan Adictivo Como El Battle Shift Y el otro ¿Cómo se llama? Este Fortnite Battle Royale Y el Pugby 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 Player No La razón Por la que Jala tanta gente Es porque Las partidas Son bien cortas En breve Te jalan Con 100 Personas Si Dicen que Hay muchos Robots Bots Pero la verdad Es que Yo nunca He encontrado Alguien Que No sé Que diga Ahí Si seguramente Tuvo muy Muy tonto Su muerte O No Como que Todos Un pinche Chiquillo De hace 8 Anos Y que Por cierto Hoy nadie Está hablando No tengo Gente Comentando Por aquí Por allá Acabo de Sinar Un molito Pollo Mole Y Arroz Blanco Con tortillitas Calientitas Híjole Lo mejor Que puedes Lo mejor Que me pueden dar En la vida En la vida El mole De mis Platillos Favoritos Toda la vida Vamos a ver No hay nadie Por aquí A ver si nos toca Oh shit Por aquí Corre 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 Aquí encontraremos Otras cositas Ya viene Por atrás Híjole La madre ¿Cómo me fue A llegar Con este Compadrito Cucurumbe Híjole A veces Crees que estás Huyendo Hacia un Lugar Donde no vas A encontrar A nadie Y de pronto Pum Compadre Igual De prieto Que uno Vamos a ver Última partida Última partida Y nos retiramos Porque Si les digo Que me Toma mucho tiempo El unir La voz Coordinarla Con el video Y aparte Hacer Un renderizado Final Para unir Todo No tengo La tecnología Que muchos Youtubers Tienen Pero Ojalá que algún día Youtube Me pueda Ayudar A llegar A más personas A más gente Y Me dé Para comprar Un buen Micrófono Por ahora El trabajo Duro Incesante No parar No parar No parar muestra una pelabaza Vamos molenito Ya vamos a llegar Creo que sonar helabaza No veo a nadie, a ver si ya están llegando, uy este ya tiene arma, una mancha, no se como la hacen. Vamos, 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 vamos. Ya está construyendo, y arriba no se que madre, cuidadito, cuidadito, está una mosca por aquí. Hijo de su madre, es que pinches armas pedorras que me tocan, ok, bueno, vámonos de regreso al lobby, 3, 2, amigos, me voy a despedir de aquí. Quisiera seguir jugando, están muy buenas las partidas, pero sí me tomó un poquito de tiempo el hacer este video. Me voy a despedir por hoy, gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima, la próxima que sería mañana o más tarde. Gracias.